Me sentiré vacío y me haré tanta falta Bueno, maestro Víctor Manuel, lo vimos llorando en esos 30 años de reconocimiento que le hicieron sus hermanos de la salsa en Miami y hoy tenerlo aquí recorriendo ayer el centro de eventos, hoy en el estadio y la gente también llora con usted, maestro, porque le encanta la música No, mira, a mí regresar a Cali es una nostalgia increíble yo creo que fue de las primeras ciudades que me vio crecer mi carrera prácticamente se desarrolló aquí en Colombia y más en esta ciudad que me abrió las puertas desde hace esos 30 años y regresar en mucha nostalgia, encontrarme con muchos amigos, muchos compañeros y tratar de llevarle al público lo mejor, que como dice, es la música hacer un recorrido de 30 años en prácticamente una hora no es muy fácil, pero vamos a tratar de complacer a ese público ¿Cómo reinventarse si la gente le pide la misma música de siempre, los mismos temas? Sí, yo creo que es parte de la nostalgia obviamente el salsero es fanático de nostalgia pero gracias a Dios hemos podido evolucionar y tenemos temas desde el 94 y temas del 2005 que nos piden y temas del 2014 como si tú me besas siempre hemos ido evolucionando, pero siempre hay que cantar los clásicos Maestro, ya se comió la comida típica de Cali, que es lo que más le gusta Mira, yo siempre que vengo acá, yo creo que la parte mía favorita obviamente es poder sentarme a disfrutar los manjares de aquí, de la tierra me gusta, soy más de comer panes, si tú supieras más que comida fuerte pan de bono y todas y las frituritas, todas esas cosas son los que a mí me hacen daño de verdad porque de sentarme a comer así mucho, no como mucho, pero sí me gusta mucho picar Sí, a todos los fanáticos de Noticinco, soy Víctor Manuel para desearle una feliz navidad que ya pasó por un próspero año nuevo, que el 2024 sea de muchas bendiciones y ustedes no se muevan de aquí para que se enteren de todo lo que está pasando Maestro, bienvenido a Cali, como siempre la dio toda en la tarima, la gente contenta y usted con sus temas que nunca faltarán en la Feria de Cali La verdad la pasamos muy bien, el público muy cautivo, muy recepción o sea, da una recepción tremenda, la pasé como digo yo, fenomenal Maestro, la salsa se reinventa, puede llegar reggaetón, lo que sea, pero los salsómanos estamos ahí es decir, lo que más nos gusta, inclusive la gente buscando acetatos la gente busca lo de antes, pero al salsa nunca para ser esto Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura desde siempre es una... es un género, no es un invento eso es parte de lo que nosotros consumimos a diario o sea, claro, por supuesto que tiene que responder el público así tiene que esperar eso ansioso, porque hacía rato que no nos presentábamos tan... así... con tanta gente, con tanta gente Maestro, ¿qué le dice a la gente de Cali? ¿Qué tiene de diferente esta Feria a las demás Ferias? ¿Usted que recorre muchas ciudades del mundo? Esto es especial, esto es especial la pasa a uno genial hay muchas cosas que... que admirar Las mujeres son tan lindas que uno dice, me quedo aquí y así, desde todo la verdad que vale la pena vivir en Cali, no solamente apreciar la Feria Quiero mandarles un gran abrazo una despedida de año fenomenal que la pasen riquísimo con su familia y si están en la Feria de Cali pásenla como yo lo estoy pasando que eso es imposible de mejorar imposible de superar insuperable Chao Chao